Música Hey que onda gente como estan? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok pues el dia de hoy vamos a hacer algo muy importante para el canal Si no saben en estos dias pues si no han visto el video corren a verlo Nos despedimos de mi antigua moto la Vento Rocketman 250 la pequeña Rocky bebe Nos despedimos de ella y creo que pues obviamente es momento de comprar otra moto Porque pues este canal funciona con motocicletas, esta enfocado en motocicletas Y pues necesitamos una nueva moto Muchas personas ya saben cual es, creo que fue muy evidente Pero para las personas despistadas o que no estan muy al tanto del canal Y de mis otras redes sociales que por cierto si no las sigues Te invito que las sigas que todos modos aqui estan en la pantalla o en la descripcion Asi que pues se estuvo pensando mucho, se hicieron muchas ofertas Estuve a punto de tener una Kawasaki ZX-10 1000 cm3 Una ZX-10 Kawasaki del año 90 Entonces imagínense estuve muy muy tentado, casi estuve a punto de hacer eso Hubiéramos tenido una maquina como esta Pero pues obviamente por el año Iba a ser muy dificil de conseguir las piezas Aparte de que pues es una moto que ya tiene mas de 30 años Y obviamente le iban a salir defectos También me ofrecieron DMs 200 Y motos de un poquito mas Obviamente mas nuevas que la Rocketman por un año o dos Pero Que es, eran mas bajas de cilindraje Entonces Pues despues de esperarme mucho tiempo Vender la moto obviamente Y dar el enganche Pues tenemos la nueva moto del canal Asi que acompáñame a verla Y bien amigos Como ven la moto nueva del canal A poco no es una maquina muy muy buena Osea vean Trae doble escape No, no, la verdad no Esa no es la moto del canal Quise hacerles una pequeña broma No, creo que muchos ya saben cual es Les digo fue mucho insistir Mucho esfuerzo para poder conseguir esta motocicleta Les digo ya la vieron mucho en el canal Siento que es un cilindraje que ya Creo que ya me merezco He escalado por 125, 110 150, 250 Y creo que ya es el momento de dar un salto un poquito mas grande Les digo insiste, insiste, insiste Hasta que pude por fin convencer Pues a la mi hermano De que me vendiera su moto Y pues si La moto nueva del canal Es la Dominar 400 UG Que esta aqui atras Les digo Tal vez algunos ya lo sospechaban Porque si Dure mucho tiempo con ella Porque mi moto No estaba bien mecánicamente Entonces La Dominar se convirtio en mi moto de diario Provisionalmente Y hasta muchas personas me preguntaban Hoy es prestado Hoy es tu moto Pero no Ahorita ya podemos decir que es nuestra Bueno entre comillas Porque hay que terminarla de pagar No Pues para que vean que no No Los youtubers no ganamos millonadas Todo es este Con mucho esfuerzo Y también lo agradezco Pues agradezco mucho Su ayuda Su apoyo Porque ven los videos Y por eso eso me motiva A hacer videos Y este Y hacer viajes Y traerles una moto mas padre Para poderles traer motos Mas este Mas bonitos Mas elaborados No lo se Mas chidos Mucho mejor producidos tal vez Y mas interesantes Y también quiero que esto les sirva Como inspiracion Les digo No es mia totalmente Osea Tengo que pagarla Pero pues me voy a esforzar Todo lo que pueda Para hacerlo Y persigan sus sueños amigos No se Estoy muy feliz Y pues nada Esta es la nueva moto Del canal Ya esta obscuriciendo un poco No les voy a dar tomas epicas Porque pues es una moto Que ya conocemos Ya tiene sus tomas epicas Y no vayan a ver el review Y mucha gente me ha dicho Que desde que vio el review Dijo Te vas a quedar esa moto Te vas a quedar esa moto Porque Creo que terminé muy muy enamorada de ella Y pues nada Creo que eso es todo La verdad Wow Me siento muy Muy feliz Muy emocionado Si extraño un poco la Rocky Pero Creo que De eso se trata esto De ir mejorando Y pues ya Miren Ahí esta la buena Dominic La buena Domi Como le van a poner ustedes Comenten aquí Y pues nada Síganme en mis redes sociales Los voy a estar dejando aquí abajo Que es AndyCastillo En el Instagram Y en el TikTok AndyCastillo7 En la pagina de Facebook Y ya Suscríbete Y pícale a la campanita Para que Youtube Te notifique Cuando yo AndyCastillo Suba un nuevo video Y pues nada amigos Chau 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 Gracias por ver el video.